El día de hoy nos llegó un paquete de Moff, el cual es un cargador para nuestro iPhone, es el iPhone 12 en adelante, el cual tiene el MagSafe integrado, entonces vamos a ver de qué trata este paquete. La verdad es que he escuchado muy buenas reviews sobre este paquetito y aquí lo tenemos. Como te menciono, es una pila, es una batería para que la pongamos en nuestro teléfono y aparte tiene un stand para que lo podamos colocar en donde queramos. Lo que sí es que, por ejemplo, ahorita estoy usando una funda para el iPhone 12 Pro Max, el cual no tiene MagSafe integrado, entonces vamos a ver si se adapta o tendría yo que comprar una funda MagSafe para que funcione este accesorio con mi teléfono. Entonces aquí como puedes ver tenemos el stand y la carga inalámbrica para nuestro teléfono. Es una batería que tiene una capacidad de 3400 miliamperios y tiene una salida y entrada de USB tipo C. Y de primera impresión se ve de muy muy buena calidad. La verdad es que es un acabado tipo piel sintética y aparte como te la entregan es de una excelente presentación. Pues aquí tenemos la batería que la verdad es una batería súper pequeñita como puedes ver y la verdad es que no pesa nada ya que si la juntas con tu teléfono pues ya así no aumenta más el peso del dispositivo. Muy bien ahí, aparte de que bueno aquí tenemos la, si apretamos el botón de la derecha podemos ver cuánta batería tenemos de sobra para que podamos cargar nuestro teléfono. Como te digo 3400 miliamperios. Posiblemente no cargue tu teléfono al 100% si está completamente muerto pero si te dará un 30 o 40% de batería. Eso lo vamos a estar averiguando posteriormente. Y bueno también nos incluyen una tipo cartera que la verdad como puedes ver está súper súper delgadita y aquí vamos a poder introducir nuestras tarjetas del banco y todo eso. Aparte como te menciono tiene una forma en la que se puede adaptar. Por ejemplo aquí la estoy poniendo de esta manera y ya con esto vas a poder poner tu teléfono como stand y como te menciono es un acabado tipo piel el cual lo hace ver súper elegante y lo despegamos y ahora se aplana completamente y como te menciono está súper bien este accesorio porque aparte de que puedes guardar todas tus tarjetas también vas a poder poner tu teléfono como stand. También nos incluyen un cable aquí en la parte de la caja el cual pues es nada más tipo C a tipo C que la verdad es un cable que de excelente calidad ahorita lo estamos viendo es tipo está como que forrado como hilo y como te menciono tengo una funda que es compatible con MagSafe entonces vamos a ver si funciona. No, no como puedes ver se cae entonces pues vamos a tener que quitarle la funda y ya con esto pues sabremos de que si quieres usar un accesorio compatible con MagSafe y tienes una funda que no es compatible con MagSafe pues vas a tener que comprar una funda con esas características. Aparte pues bueno es una de esas fundas de uso rudo entonces pues obviamente no iba a funcionar y aquí ya tenemos el teléfono sin nada y la funda y la verdad si se pega súper bien se añade perfectamente a nuestro teléfono y no se cae como puedes ver pues la tecnología MagSafe está hecha mediante envase de imanes entonces ¡wow! si está un poquito pesada la batería ya con esto pues aguanta perfectamente que la podemos agitar y casi no se mueve bueno vamos a ponerlo a cargar listo lo identifico como un accesorio de MagSafe y ahora se está cargando mi teléfono mi duda es ¿cómo voy a conectar este accesorio? ¿tendrá MagSafe? si, si tiene MagSafe si, perfectamente se adapta el accesorio para nuestras tarjetas y nuestras identificaciones mediante MagSafe y ya con esto vamos a poder colocar nuestro teléfono de esta manera para que así pues podamos disfrutar de nuestro contenido pues la verdad es que está increíble y me encanta me encanta que tengamos el accesorio para que podamos guardar nuestras tarjetas ya que antes yo quería comprar el accesorio de la tienda original de Apple en iShop y la verdad se me hacía un poquito cara esa cartera que nos venden entonces ya con este accesorio de MOFT que les va a estar apareciendo el precio aquí en la pantalla o si no de igual manera lo pueden ir a checar voy a dejar destacado el comentario donde pueden ir al enlace y comprar estos accesorios si es que les interesan bueno vamos a probar ahora tratando de llevar los dos dispositivos porque pues si yo quiero llevar mi cargador de MOFT y también quiero llevar mi tarjetera o mi cartera se podría decir así ya se ve un poquito más gordito ya tenemos todos la batería y el tarjetero o la cartera incluido así tenemos el diseño final de nuestra cartera y cargador de MOFT ahora una de mis dudas y supongo que tú también te lo estás preguntando qué tan práctico es que metamos esto en nuestro pantalón como puedes ver si está un poquito ancho entonces vamos a probar ahorita voy a meterlo aquí en mi pantalón y vamos a ver qué tal se pega se lo llevo todo yo personalmente se voy a salir muy lejos de viaje y no tengo la necesidad de llevar mi batería pegada a mi teléfono todo el tiempo pues nada más me voy a llevar la cartera y ya con esto pues tenemos un teléfono más delgadito y se ve pues así no se te cae tan fácilmente vamos a ver ahora qué tal funciona sí como puedes ver lo meto y lo saco y no tiene ningún problema no se cae ni nada de eso en cambio pues con la cartera como si está digo perdón con la batería como si está un poquito más gruesa como puedes ver pues si se llega a quedar aquí en tu pantalón y más si tienes esos pantalones que son más apretados pues si se te va a ir desprendiendo y en esos en el pero en los casos pues la puedes perder pues este ha sido el review de nuestros productos de MOV yo la verdad es que si los recomiendo se sienten de súper buena calidad el sensor para que puedas conectarlos mediante MagSafe los detecta perfectamente tu iphone y pues bueno déjame en los comentarios si quieres saber algo más sobre estos productos los voy a estar leyendo todos y nos vemos en un siguiente vídeo yo soy Gerardo de Geoatech adiós